Peluche Caligar informa Existen cosas que cuando eres niño Sabes que nunca debes de hacer Obviamente por el riesgo De que ocurra un desastre Nunca debes sacar la pierna De las cobijas Y menos dejarla colgando Nunca debes de meter tan nada después de comer O si no se te voltea el estómago No debes de hablar con extraños Y mucho menos si están Disfrazados de payaso No debes de tragarte los chicles O se te pegan en el intestino Y por supuesto no debes de alimentar A Guizmo después de las 12 de la noche Dicen que cuando crecemos Dejamos esto atrás Pero hay algo de la infancia Que nunca le gustará a nadie Ni de niño, ni de adulto Ni de viejito Ni en el hospital, ni en la cruda Ni por vacaciones, ni por diversión Ni por hambre Esto es pinche sopa de chicharito El chicharo es como si A los deliciosos granos de elote Les quitaras el color Y las ganas de vivir Porque así como en la naturaleza Nadie bebería algo verde Por propia voluntad Nadie debería de comer sopa de chicharo Aunque la hayan preparado en Inglaterra Todos sabemos que la comida de allí es horrible Ectoplasma desabrido Ectoplasma desabrido Vómito de posesión satánica Caldo radiactivo Platillo de prisión federal Abono de marciano Castigo de abuela amargada Enfrentémoslo Si la venganza es un plato Si la venganza es un plato que se come en frío La sopa de chicharo Es un plato que no se coma nunca Simplemente se tira Próximamente El peluche caligari Contra olimpo y un alec O lo que sea eso A nadie le importa Finalmente el chicharo Nunca le gustó a nadie Este domingo El peluche caligari Acabará con la sopa de chicharito No te lo pierdas en la Kings League Américas